Música ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tendríamos o qué fases deberíamos tener para implantar una cultura corporativa? Pues curiosamente, la primera no es actitudinal. La primera es, no es discutible. Es que no te estoy preguntando si quieres colaborar o no. No te voy a preguntar. Convierto la colaboración en un valor institucional. Y cuando se convierte en un valor institucional significa, es de obligado cumplimiento. Porque la segunda fase que necesitamos es generar confianza. Pero claro, cuando hablas de generar confianza, generar confianza entre nosotros, no. Generar confianza en el sistema. Y uno genera confianza en el sistema cuando el sistema se cumple. Es decir, si no cumples con la honestidad, te vas, ¿a que sí? No te vas, incluso te puedes ir hasta un juzgado porque te hemos puesto una demanda. Cuando no cumples con la colaboración, la pagas. Pero la paga, me da igual que sea el presidente de la compañía o el último mono. Un sistema es confiable y genera confianza cuando de verdad las cosas ocurren. Eso genera cultura. Entonces, si yo quiero de verdad que ese comportamiento esté ahí dentro, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues básicamente hemos descubierto que la tercera fase se llama reciprocidad directa. Es decir, que en muchas ocasiones la gente no colabora, la gente no se ayuda. Porque de lo que estamos hablando es de ayudarnos. ¿Por qué? Porque la sensación que tiene es, a mí siempre me toca. Cuando hagamos eso, realmente lo que podremos hacer en una cuarta fase es subir a la parte de arriba a los más colaboradores. Es decir, hay que hacer una selección multinivel en el sentido de que arriba, por eso el desarrollo de carrera profesional es muy importante en este sentido, está en gente que asume la colaboración como parte del reto. Y por último, si somos capaces de llegar a ese extremo, llegaremos a una última fase que aún es más fascinante, que es la quinta y que se llama reciprocidad indirecta y que está basada en la reputación. Lo que muchas veces hemos hecho en las organizaciones es no darnos cuenta que la colaboración tiene un coste. Es que si ese informe que este compañero mío tiene que entregar al consejero delegado, yo me sentara con él y le dijera, un momento, a ver, ¿quieres toda la información que yo tengo? Me estás pidiendo el gran tesoro que he almacenado durante muchos años y que para ti ahora es importante, ¿no? Vale, el informe lo firmamos los dos. Y además, cuando subas al consejero delegado a presentárselo, yo voy contigo. En las empresas y en la vida, en el día a día, como dice Juan, o sea, con mis hijos, con mi mujer, con mis amigos, la negociación es la vida. Es decir, para mí lo importante cuando negocias es que tengas muy clara una cosa, que si tú engañas, el que tienes delante mañana dirá, este engaña, es decir, con este no me vuelvo a sentar o cuando me siente, pues voy a ser cauto. La negociación al final lo que nos permite es tener la sensación real de yo gano y tú ganas. Es decir, no te ha vencido nadie, no te ha sometido nadie y que tú has obtenido a cambio de lo que entregas algo que merece la pena. Cuando yo consigo que una cultura en una negociación sea negociadora, que la gente se siente, dialogue, delibera y debata para entender cómo nos relacionamos y qué pones tú y qué pongo yo, la colaboración surge de forma mucho más natural. La organización estaba en un momento que requería muchísima transformación a nivel cultural y vimos la oportunidad con una encuesta de clima para hacer un cambio muchísimo más profundo que nos permitió implicar a toda la organización mediante voluntarios y realmente iniciar un proceso de abajo para arriba realmente transformador. Los pilares sobre los cuales trabajamos fundamentalmente eran tres. A partir de esos tres establecimos 12 grandes proyectos, pero realmente el que más marcó la diferencia y donde estamos ahora focalizados es alrededor del liderazgo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!